Cecilia Lavalle Torres, periodista e investigadora, especialista en participación política de las mujeres, asegura que Playa del Carmen, como otras ciudades, se observa el reflejo de una situación de desigualdad. Indicó que las condiciones sociales de Playa del Carmen son totalmente inadecuadas para poder tener un desarrollo. Hizo hincapié en el papel que juegan las mujeres, pues generan una gran cantidad de empleos participando activamente en la economía del país, pues los micronegocios en su mayoría son liderados por féminas, lo cual ha sido minimizado con políticas y mientras se carezca de igualdad no se podrá tener paz. Señaló que se necesitan políticas igualitarias con ambos géneros, además de la posibilidad de dejar a los hijos para salir a trabajar, horarios humanizados, permisos, así como plasmar derechos efectivos y una visión integral de la igualdad para generar condiciones adecuadas. Enfrentan unos retos monumentales. En ciudades turísticas, por ejemplo, no hay horarios para los servicios turísticos. Hoy trabajas en la mañana, mañana trabajas en la tarde, pasado o trabajas en la noche y a qué horas funcionan las guarderías, cuáles son los horarios de las escuelas. Si no tienes redes de afecto, ¿qué haces? Para Notivision informó Marco Luvian.